hola en esta segunda elección vamos a hacer la base del corazón primero vamos a notar que tenemos un vector en la parte de aquí abajo vamos a clickearlo y le vamos a aplicar un desfase como hacemos esto vamos a venir a este icono que se llama empalmar curvas damos clic sostenido y este icono es el de desfasar curva vamos a dar clic una sola vez que es un desfase va a ser una ampliación o una reducción de un objeto en distancia vamos a clickear en distancia por default vas a tener un valor igual a 1 vamos a clickear y vamos a elegir un valor de 0.8 con este valor vamos a dar un clic por fuera bastante importante no lo des por dentro hay que hacerlo por fuera porque queremos una ampliación teniendo esto vamos a seleccionar ambos valores teniendo esto vamos a seleccionarlo y vamos a aplicar una superficie desde curvas planas lo podemos encontrar aquí en superficies y es este segundo icono vamos a clickearlo de esta manera tendríamos lo que es esta base también vamos a seleccionar el objeto original que estaría aquí vamos a aplicar un desfase más y este desfase lo vamos a hacer a 0.4 de distancia va a quedar exactamente en medio de el primero y el original esta entidad la seleccionamos va a ser una superficie nos damos cuenta que estamos seleccionando correctamente porque en la parte de la barra de comando recuerden que aquí nos vamos a comunicar con el programa me dice una superficie se ha añadido a la selección la seleccionamos después venimos a una extrusión de superficies venimos a caja aquí lo tendríamos a extruir extruir superficie y vamos a indicarle que queremos extruirlo 0.3 unidades nada más digo 0 3 un enter y se va a extruir de esta manera teniendo esto vamos a generar una esfera esta esfera lo vamos a encontrar aquí en caja tendríamos este icono es esfera y vamos a encontrar la referencia de cerca quitamos fin si tenemos alguna otra activada la desactivamos vamos a venir aquí a lo que es cerca aquí vamos a dar un solo clic y ahora me pregunta por lo que es un radio o un diámetro en la barra de comando vamos a activar la opción que dice diámetro y le vamos a decir que tenga 0.6 damos un enter y nos va a quedar esta esfera esa esfera nos va a servir para generar hay diferentes entidades pero primero lo vamos a colocar vamos a moverla desde lo que es cerca aquí en la vista derecha a 0.2 hacia arriba va a quedar aquí si lo podemos ver en perspectiva queda un poco hacia la parte de arriba teniendo esta circunferencia o esta esfera vamos a seleccionar le vamos a dar un clic solamente vamos a hacer una matriz a lo largo curva algo bastante importante si ahorita que seleccionemos esta entidad que es donde lo vamos a repetir le vamos a decir que se repita 18 unidades sin rotación vamos a aceptar si ahorita queda un poco movido nos vamos a permitir hacer la selección de todos estos con ayuda de shift y haciendo recuadros de selección para ahorita desplazarlos manualmente vamos a desplazarlos únicamente de esta manera ten en cuenta que están desactivadas todas las referencias esto es para que no se muevan cuanto a la altura una vez teniéndolas en su lugar vamos a hacer una diferencia boleana vamos a crear algunas cavidades como lo hacemos primero si hacemos una selección aquí en esta superficie se va a seleccionar la vamos a suprimir algo bastante importante si no tienes esa superficie así está bien no vayas a borrar este bloque ese bloque ahí está bastante bien como nos damos cuenta si la tenemos o no pues vamos a dar un clic y me dice superficie o por superficie si en tu caso solamente dice polisuperficie así está perfecto en mi caso voy a suprimir esta entidad ahora vamos a diferencia boleana lo tenemos aquí es el segundo icono en este en este menú tenemos diferencia boleana me pide seleccionar un objeto al cual le quiera cortar material le quiero cortar a este un enter y voy a ir haciendo selecciones de todas las esferas que hemos colocado algo bastante importante es que en la barra de comando nos pregunta eliminar original si si le damos un clic va a decir que no esto es para que estas esferas no se borren vamos a dar un clic que diga que no un enter que hizo entonces solamente me acaba de cortar estas entidades una vez terminada lo que es esta matriz vamos a seleccionar todos los círculos todas las esferas menos el original los vamos a suprimir ahí vamos a tener nuestras perforaciones seleccionamos el original le vamos a convertir en una malla únicamente aquí con un clic acepto suprimir el original y a éste le vamos a reducir el número de caras vamos a venir a reducir el número de polígonos en malla vamos a indicarle que queremos 60 60 secciones aceptamos aceptamos y aquí tendríamos nuestra pieza esta pieza la vamos a repetir también vamos a hacer una matriz a lo largo curva queremos que se repita aquí repito igual número 18 sin rotación aceptamos y lo vamos a tener de esta manera aquí ya los tenemos justamente encima justamente donde los queremos y de esta manera estaríamos concluyendo con esta segunda lección estás a un clic de aprender algo nuevo y